hola soy marcos bienvenidos a la república del asado hoy vamos a hacer un auténtico chuletón vasco se trata de una carne selecta proveniente de una familia clásica vasca que tiene ganados sus propios criaderos es de raza frisona la frisona es la clásica vaca con manchas blancas en realidad es una vaca negra con manchas blancas conocida en paraguay como holandesa viene de países bajos la región holanda del norte es una carne selecta muy buena bien lo que es tenemos dos chuletones uno de 900 gramos y otros de 750 gramos mire lo que es el marmoleo bueno vamos a abrir nuestro chuletón y vamos a a dejar reposar la grasa pegajosa oh qué buena bueno estos chuletones están madurados 30 días porque para los vascos también una maduración extrema no va con ellos porque pierde pierde el sabor de la carne dice el sabor auténtico a pasto es una vaca alimentada con pasto y en el campo tranquila la grasa es medio amarilla es un poquito más clara de la ternera gallega o de la vaca gallega la rubia gallega pero bueno otro dato interesante que la vaca frisona aparece en la portada del disco de pin floyd de los 70 a ton hard mother mire lo que es vamos a dejar reposar a temperatura ambiente y a encender nuestro fuego ponemos nuestro chuletón con el fuego a tope 4 minutos primeramente sin miedo vamos a sacar un punto poco hecho como los vascos quieren no pasa nada si se levantan las llamas esto le va a dar un sabor y una costra y mantendrá sus jugos dentro han pasado cuatro minutos le giramos mira la costa tostadito y ahí le echamos la sal sin miedo sin miedo no pasa nada con la llama 4 minutos de este lado bueno esto ya está le echamos un poquito la sal lo sacamos dejamos reposar un momento y aprovechamos para suscribirnos y ahora lo cortamos bueno ha reposado ya aprovechamos y lo cortamos damos el hueso lo ponemos aquí y lo procedemos a cortar esto está increíble como huele esto lo ponemos aquí esta es la forma de comer un chuletón mira por dentro rojo los cortesitos la grasa wow esto está increíble emplatamos decoramos con una hojita de perejil como nuestro ídolo arguiñano que es vasco nos vemos con una hojita de perejil sucia en unukan